Bueno, vamos a escuchar la radio Me meto aquí... ¿Qué radio escuchas tú, habitualmente? Pues los 40 principales me gustan No, no No, no me gusta, otra Yo, Désamo, Mufa Flamenca no me gusta No, no Ven, cadena C Bueno, cadena C Por poner algo Le das Publicidad, fuera Cerrar Y aquí, del tirón Tiene un icono que pone en directo Le doy Y va a empezar a escucharse de un momento a otro Eso es todo Ahora, puedes tener otra ventana abierta Le das y mientras tienes la radio abierta puedes estar haciendo lo que tú quieras Por ejemplo, buscar vistas de Acapulco Puedes tener varias cosas abiertas a la vez ¿Vale? Y para cambiar de emisora Siempre puede ser Y de la sexta Y de la sexta Y pones otra Y pones otra Pones... Y pones... Onda C Cada una tiene su reproductor Normalmente está arriba Le das a escuchar en directo y te esperas un poquito. Y de un momento a otro. Eso me gusta mucho a mí el astrónome. Sí, aquí está. ¿Y los 40 principales? Lo mismo. Pero yo no voy a poner esa basura. ¿Por qué? Porque no. Porque no. No le voy a dar nada. Ellos me la han dado a mí. Ellos se preocupan por la educación de la gente que escucha su música. No, no. Es muy bueno porque sale el dinero. No le vamos a dar nada. Bueno. Y a mí una cosa que me gusta especialmente es el podcast, que son programas de radio que no se emiten en la radio. En algunos y otros no. Pero la gente sube programas y le dice, ¿a ti qué te gusta? Dime un tema. Uy, a mí me encanta. Ah, pero tema de para que te hablen o para música. Para que te hablen. No, no. Música no. Pues sobre, por ejemplo, el universo me gusta mucho. Voy a poner el universo. Aquí en iVoox. Universo infinito. Quiero vivir. Quiero sentir. Universo. El universo diminuto. Ese mundo extraño. Con Alberto Casas, físico teórico del CSIC. Pues le doy aquí al play. Me espera un poquito. Este programa está muy divertido. Porque habla de ciencia con científicos. Y ya está. Y lo escuchas. Este no tiene nada. Te venden en iVoox. Buscas el tema y ya está. Cualquier tema. Y ya te digo. Puedes tener esta ventana y otra parte. Y puedo sacar, por ejemplo, música de películas, bandas sonoras de películas. Sí. Que a mí me gustan muchísimo. Más adelante. Vamos con aquí a ver si hay algún programa de radio de bandas sonoras. Bandas sonoras también. Mira, audios de bandas sonoras originales. Oye, a mí me encanta. Me encanta de películas y de... Todas. Me gustan todas. Porque las bandas sonoras de las películas son maravillosas. Sonoras de las películas son las copias del AVE. Que va a venir la policía de tenerte. Es que es la más rara. Van las sonoras de cine, ¿los de cine? De cine. Aline, resurrección para pantalla. Cine de cine, música. A ver, ¿de que va esto? A ver. qué bonita, qué película más bonita qué basura me encanta la banda sonora es una maravilla te pones un poco de publicidad esto es... publicidad 8, 7, 6 y yo como la quita, no la puedes quitar no sé de qué irá, pero vamos eso ya, tú sabes que tú puedes buscar en iVox lo que tú quieras y la radio también te puedes meter busca los 40, le das al play y suena y punto y está entretenida